qué tal fieras y bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal yo soy leiris bueno esta vez les traigo el juego actualmente estará en beta abierta desde esta noche hasta hasta el domingo y hasta el domingo bueno pues nada aquí vamos aquí como pueden ver estoy en la pantalla de configuración del juego a ver qué tal la verdad que tengo unas ganas de que este juego salga porque la verdad es que lo quiero jugar a ver qué tal esto a ver el español sí el brillo va perfecto así como está no voy a hacer nada más subtítulos y configurar y continuar selecciona la voz del piloto vamos a ponérselo así porque a ver fíjate yo en todos los juegos que juego siempre voy con un personaje femenino siempre a ver qué tal aquí la versión no sé en qué resolución tendré el juego porque actualmente si tengo una rx 580 con 8 gigas de ram el ryzen 7 2700 x pero creo que para jugarlo al tope es decir en un ultra pues tendría que meterle 8 más de ram porque voy corto voy con 8 que es recomendable para jugar en medio pero voy a ver si le hago un empujón al juego bueno el juego más al ordenador a ver si me permite jugar en ultra pero no creo yo bueno como dije a ver qué tal el juego que está preparando ella yo me lo voy a comprar haré bastante gameplay de este juego porque desde que salió el tráiler pues lo estoy esperando ansiosamente bueno hoy voy a aprovechar como en los demás vídeos que tienen un sorteo en el canal sigue debajo en la descripción del vídeo le voy a dejar el enlace y recuerden de suscribirse al canal y activar la campanita ella esto ya es como forma parte de la intro del canal vamos y perdón si me escucho en la voz un poco mal pero es que tengo resfriado hostia pero que bajones dios han notado en la que llevo a ver a ver déjame ver un poco en la configuración porque voy diciendo que si había problema de había problema con la configuración de bueno con con la fluidez del juego pero madre mía tampoco creo que que el juego vaya tan mal a ver vídeo a ver a cómo llevo esto si bueno esto ya lo que hay a ver aquí es como me lo marca el juego me lo marca todo en vamos que está casi todo en alto no está todo en ultra ni puedo subir ni puedo hacer nada así que tengo que dejarlo así pero bueno ahora me va un poco mejor madre mía pero pedazo de la que a ver que ya me están escribiendo voy a quitarle el sonido a esto para no agarrar un oh dios creo un poco lagueado esto me cago en porque en esta demo tiene que haber un montón de gente jugando puede ser que que los servidores estén un poco sobrecargados pero no uff no es normal que me vaya así tan lagueado el juego en que has estado trabajando últimamente te va a encantar vale se llama la variedad bueno técnicamente yo la llamo así y que hace exactamente durante años oí hablar de un tipo de reliquia moldeadora capaz de amplificar y aumentar las cualidades de otros objetos pero nunca había encontrado ninguna ni había conocido a alguien que sí no obstante gracias al manuscrito elíseo creo que ya sé dónde hay una justo aquí en bastión y crees que amplificará y aumentará el poder de mi alabarda exacto a que es emocionante no te preocupes te emocionarás en cuanto encontremos la variedad y consigamos que funcione te lo garantizo encontraremos la variedad después mejoraremos tu alabarda silenciarás el corazón de la furia y bam todos viviremos felices por siempre jamás es un poquito más complicado que eso da minucias le he enviado los detalles de la ubicación nafei estoy impaciente bueno bueno ahora hay que buscar algo todo bien si hombre perfecto a ver voy a ver si puedo hacerle algo a la configuración del juego porque no aquí no es que me voy donde no es siempre a ver lo tenía en alto vamos a dejarlo en medio a ver si logro que el juego me vaya un poco fluido porque el lag es increíble es increíble la configuración por defecto que me da el juego es tenerlo todo en alto para tenerlo en ultra tendría que ponerme un poco más de ram bueno bueno esto como pueden ver esto es la el exotraje como pueden ver está guapísimo hay a ver creo que son cuatro tipos de exotrajes ya tengo en mente ya cuál me voy a poner a ver ok vamos a ir aquí bueno ya aquí vamos voy a la misión esta fuera del mapa me imagino bueno fuera de la ciudad a ver qué tal la verdad es que tengo unas ganas lo digo otra vez tengo unas ganas enorme de que este juego salga ya vamos a ver He encontrado otro sello. También está protegido. Voy a iniciar el descifrado. ¡Qué guapa, let's go! A ver que cada exotrack tiene su propia habilidad. A ver que cada exotrack tiene su propia habilidad. A ver que cada exotrack tiene su propia habilidad. A ver que cada exotrack tiene su propia habilidad. A ver que cada exotrack tiene su propia habilidad. Madre mía que guapo está el juego. A ver que cada exotrack tiene su propia habilidad. Bueno, ahí está la barra de cuánto dura esto para volar. Creo que es el exotrack que se sobrecalienta. A ver que por allí hay que ir. A ver si llego. La barrera se ha desactivado. Por lo que más quieras, ten cuidado. La habilidad es muy frágil. Y peligrosa, ¿no? Segura. Lo hemos logrado. Increíble. Nos vemos pronto. Yo quiero... El traje que tiene ese jugador, ese blanco, es el que me voy a coger apenas salga del juego. Ya veis la combinación de combo que tiene, las habilidades, y es que me encantan. Bueno, aquí hemos terminado la misión. Comenzamos al nivel 10 todos. Bueno, estas son las armas que he conseguido. Botín. Esto bastante... No está nada mal. Bueno, me quedo con estos dos. Ah, durante la demo empiezas al nivel 10 y puedes progresar hasta el nivel 15. Bueno, nada mal. Hay que hablar con el tío este para mejorar el exotraje. No, nada mal. Y... Hecho. Bien. ¿Pulsas eso? Pulsa otra vez. ¿Soy yo o no ocurre nada? Bien, calma, calma. Déjame ver. Sí, aquí es. Sí. Vale, las conexiones funcionan. Ah, ya sé. Hay una técnica comprobada que no falla. ¿Masaias? Esto es... Esto es... Nuevo. Increíble. ¡Esas manos! ¿Qué salió mal? Golpeamos la variedad. Definición de variedad. Amplificación o... Multiplicación. Oh. ¿Multiplicación? Esto es una mierda total. Espera, espera, espera. No puede ser. Tú eres arisco y yo no. Él es... Nos hemos dividido en tres. División. Claro. Una función inversa de... ¿La variedad os ha dividido? Esto no me gusta. Multiplicación física, división psíquica. ¿Una personalidad partida en tres? ¡No, no! No debería haber pasado esto. Hay que arreglarlo. Los soldados del dominio de la ruina eran tres. ¿Creéis que también fue la variedad? ¿Tres soldados? ¿Eran el mismo? No lo sé. Verifiquémoslo. Eso es. Toda información servirá. Espera. ¿Qué hacemos mientras? ¿No dar problemas? ¿Problemas? Es mi segundo nombre. No. Es Eril. Chicos. Centraos. Eril. Vamos. Tienes razón. La verdad que me encantó como el tío este solucionó el problema, ¿eh? Podría. Tengo un método que nunca falla. ¡Bum! Tengo un método que nunca falla. Un método que nunca falla. Gracias por ver el video.